En directo desde Murcia, centésimo octagésimo noveno día seguido de protestas contra el muro del AVE, contra el paso del corredor del Mediterráneo por el centro de la ciudad, porque entre otras cosas transportará mercancías peligrosas. Contra esta pasarela de la muerte que están instalando para encerrar a cientos de miles de personas en estos barrios. La gente continúa, pese a la lluvia, pese al viento. Aquí ya casi me repalo dos veces. Entonces, eso sí, los que no tienen paraguas es la policía. La policía no tiene dotación de paraguas. Se ve que para ellos no hay dinero para paraguas. El delegado del gobierno, alguno tendrá que echar un cable, un chubasquero o algo a los policías. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Pues Murcia no para. Murcia no se detiene. Lo estás viendo. Lo estás viendo. Y eso que ya me incorporo a una hora es que ya hay gente que se ha ido marchando. Hace elor, hace lluvia. Y Murcia no se detiene. Medio año en la calle. Medio año en la calle porque no se quiere pasar una vida entera encerrado. Aquí nos quedamos sin palabras porque hace un día absolutamente desapacible, desagradable. Aquí atrás me dicen que soy incansable. Lo que tengo que hacer es adherente, ¿sabes? Para adherirme bien al suelo, que casi me reparo dos veces. Eso sí que tendría que ser, ¿sabes? Porque... Madre mía. Ahora decilio no tenemos miedo a nada, a la lluvia tampoco. Bueno, por aquí la pasarela está siendo foco de miradas porque aquí nadie se fía a que la pasarela se vaya a freír espárragos. Cosas muy típicas de la huerta. Que se nos vaya la pasarela a freír espárragos aquí porque con las chapuzas de obras que se hacen en Murcia, con esas chapuzas de obras no nos fiamos nadie. Oye, no nos fiamos. Y tú dirás, la gente llueve, es festivo en Murcia, porque hoy es festivo, ¿eh? Hoy es San José, en Murcia es festivo. La gente se quedará en su casa. Puñetas se va a quedar en su casa la gente. Si todavía no conoces a los huertanos y a las huertanas... Es que... Te tienes que enganchar más a Murcia. Tienes que venir a Murcia. Tienes que venir a Murcia. Ni el frío, ni el viento, ni los truenos, ni las multas. Oye, aquí llueve más multas que agua. Ojo a eso, ¿eh? Porque al agua le pones paraguas. A las multas, ¿eh? Ahí le ponemos dignidad. A las multas le ponemos dignidad. Saludos, Marcos, Dani, Nuria, Carmen. Josefo, Loli, Sergio. José Antonio, Antonio, Guillermo, Rosa. Y más Carmen, hay muchas Carmen. Estoy helado, estoy helado. José Enrique, estoy helado. ¡Fuah! Yo, mi hermano viene más equipado que yo. Yo he pensado que tampoco va a ser para tanto y ya... Yo creo que llueva así en Murcia, ¿eh? Como está lloviendo últimamente. Incluso esta semana que viene creo que dicen que va a venir todavía más frío. Bueno, pues... Ahora vendrá la semana santa, la gente irá a la playa deseando pegarse un chapuzón y se encontrará que está el agua, pues, bastante fría. Normalmente dicen que la temperatura del mar es la que hay en la Tierra un mes antes o así. ¿Ah, sí? Sí, eso es lo que escuché yo no hace mucho. Aquí, difundiendo leyenda urbana. Bueno, los huertanos, carácter huertano. Mañana primavera, sí. Correcto, Josefo. Mañana primavera. Mañana primavera. Y pasa mañana el tren por fuera de la Cantarilla. A las ocho. A las ocho también, ¿eh? Si estás en la Cantarilla, en Murcia, hay que ir. El tren por fuera de la Cantarilla. Vamos a ver si pudiera ir yo también para allá. Que he llevado un mes muy... Muy liado. Un mes muy complicado. Bueno, incluso algo más de un mes. Pero bueno, hay que seguir. Y hay que procurar que el tren vaya por fuera de la Cantarilla. Que los trenes con mercancías peligrosas no pasen por Murcia. Que en el 2018 no haya muros. Que siga habiendo este paso a nivel vergonzoso. Hasta que se soterren las vías del tren. Pero que no haya muros. Que no haya una pasarela de la muerte. Hay dos definiciones. A ver cuál nos quedamos. Pasarela de la muerte. O pasarela de los peligros. Teniendo en cuenta que Murcia ya tiene un puente de los peligros. Gimnasio urbano también. Gimnasio urbano, dice José Enrique. Pero esto hay que recordar. Está construida sobre una acequia. Pasarela de la muerte, dice Carmen. Sobre una acequia. Es decir, aquí alguien puede decir. Este aire es catastrófico. No, es como si te pones... Si te tiras en medio de la vía cuando pasa el tren. Pues ya sabes lo que te va a tocar. Pues esto es que es lo mismo. Construye una pasarela. De tanta altura, tanto peso. Encima de una acequia. Y no lo digo yo. Es que lo dicen los técnicos. Es que está denunciado. No es que lo diga yo. Lo dicen los técnicos. Y está denunciado. Claro, luego un día pasa una desgracia. Y lo llamarán accidente. Como si fuera algo involuntario. Algo inesperado. Algo que nadie iba a imaginar que pudiera pasar. Después, después, la administración echándole la responsabilidad de la culpa a la empresa. La empresa la contrata. Y así continuamente, uno a lo otro. Y nada. Y esperando, pues como el tren del accidente. Que también lo llamaron accidente del Albia en Galicia. ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué pasa con aquello? ¿Qué pasa con el metro en Valencia? Aquí, enseguida, a la que hay una desgracia, se le margina a las víctimas o se la instrumentaliza para conseguir votos. O ambas cosas. Y aquí lo que queremos es que eso no pase. Eso no pase. Pasarela de la vergüenza. Lo que pasa es que, claro, si lo hacen sin vergüenza, pues es un poco... Un poco, claro. Los que aquí, más que vergüenza, yo es que la miro y me retiro la vista. Es que me cuesta detener. Estoy pendiente por ver si, no sé, si marcha a volar, ¿sabes? Se hace un menipoping y se va para arriba. Porque lo que pueda pasar en Murcia, aquí no lo sabemos. De hecho, yo juraría que los cristales se menean un poco, ¿eh? Hay así unas... he estado viendo que en algunas rachas los cristales como que se menean. Es cierto que hay unos papeles puestos, pero son opacos y no dan ese brillo característico del cristal. Bueno, espero que... Bueno, aquí veis que está la gente con paraguas, ¿eh? Yo es que sostengo esto como puedo, porque además voy con una tableta, tú no lo sabes, pero voy con una tableta, con un monopié, y esto pesa una barbaridad. Bueno, bueno, cuidando a mi hermanico. Pues aquí... sí, sí, Carmen... Carmen, sí, sí, nos cuida los dos. Lo que pasa es que yo aquí estoy liado, hablando, estoy... Eva, saludos, Eva. Buenas noches. Una que... no fallas. Madre mía, ¿eh? Fijaos cómo la gente va con paraguas y la policía sin paraguas, ¿eh? Gentes con paraguas, agentes sin paraguas. ¿Qué pasa? No hay dinero para los agentes. Os lo digo porque, ¿eh? Una vez lo pregunté, dice, no, no hay dotación de paraguas, ni chubasqueros. Y yo no le guardo ningún rencor, ¿eh? No, no, o sea, ellos hacen su trabajo, como en todos los colectivos, lo habrán de todas clases, de personas, personas buenas que hacen cosas buenas, personas buenas que hacen de vez en cuando cosas malas, malas que de vez en cuando hacen cosas buenas, malos que hacen casi todo malo, ahora de todo. Pero, hostia, un chubasquero, ¿eh? Digo yo. Igual un casco también le vendría bien, por si parte de la pasarela se va a tomar por saco, pero bueno. El chubasquero azul, ¿eh? El chubasquero azul. A juego. A juego, claro, oye. Yo que sé, que le diga, aunque le diga, mira, toma, cinco euros y de ahí, de un bazar de estos, cómprate un chubasquero, yo que sé. No, tenemos aquí un chino que... Lo que sea, pero es una vergüenza. Es que luego, o sea, es que pasa cosa enrique, que luego políticos corruptos se embandera y empiezan a presumir de cuerpos, de fuerzas de seguridad, cuando luego los maltratan también vilmente. Entonces, aquí no estamos en contra de la policía, aquí lo que estamos en contra es de la represión, la haga quien la haga. Y presumir de policía y tenerla así, pasando frío. Y mojándose, y aún que, ojo, que murciándonos, cae todavía un chaparrón de esos típicos a veces de la primavera, que cae un chaparrón de estos que te quedan metido en alguna tienda media hora hasta que se acaba. Sí, bueno, pasando frío y además creo que haciendo una tarea que no es propia de su trabajo, porque ahora mismo están de guardapasarela y de guardabarrera, básicamente. Guardabarrera, fíjate, ¿eh? Sí, sí. Un trabajo muy antiguo que existía aquí en el Paso de Nivez, que era guardabarrera. Me acuerdo de cuando era pequeño que estaba en una caseta y estaba el tío ahí con el banderín, no te dejaba pasar cuando pasaba el tren. Eso ya se perdió con el tiempo. Pasaron las barras. Lo ha asumido otro cuerpo, sí. Pues yo digo hoy a lo mejor, no sé, habrá menos gente, muy tarde, pero no, no, la gente viene y además hoy es un día festivo, ¿no? Que quiera o no quiera, pues también hoy sería como un domingo, al día siguiente la gente trabaja, la que trabaja, porque tampoco es que vivamos en un país que podamos presumir de empleo, ¿eh? Si es cierto que hay que guardar la salud todo lo que se pueda, porque el empleo se pierde, es un empleo precario, empleo basura, muchos de ellos, que no ganan ni para guardar para cuando, para recuperar la salud que vas perdiendo. Ni para eso. Aquí ahora vemos cómo funciona todavía el paso a nivel, que la gente tiene que esperar a que pase el tren y a que les dé la gana subir la barrera, porque los vecinos se quejan de que cada vez la barrera tarda más en subir, de que perfectamente podría subir antes y dar paso y no lo hace. Y ese sería el mal menor, mantener un paso a nivel vergonzoso, cuando ya en el 2006 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia estaba publicado que se iba a soterrar. Ni lluvia, ni frío, ni viento, ni nada. Buenas, José Luis. Aquí esto no hay quien lo pare, esto no hay quien lo pare. Buenas noches, José Luis. Ayer salí en la media maratón, hice los 10 kilómetros. Espero que algunos de vosotros que me estéis viendo me recordéis. Iba con cascabeles, con un cencerro, con los cuernos de vía quinto y con la cara mimetizada con el fin de llamar el máximo de atención. A la gente de la parte norte de Murcia las estuve invitando a que viniera aquí todas las noches y que no se crean lo que dice que somos terroristas. Fijaros qué terroristas tenemos aquí. ¿Los veis? El jueves pasado teníamos sus fusiles, armamentos, armas ligeras para escoltar las obras de Adí, que está haciendo aquí el paso elevado. Entonces hablé con un policía, con varios de los policías que estaban aquí de servicio, el domingo, el día de la carrera de la media maratón, y les dije que el jueves ese por la mañana temprano a las siete y media aquí había un servicio de Policía Nacional con su fusil de asalto. Bueno, ellos justificaban, según dijo el señor Benavés, de que era por motivo de la alerta que existe en nivel 4 y eso está muy bien, pero ¿por qué no hubo servicio con esa clase de armamento en la plaza Fuensanta y no a las siete y media de la mañana, sino a las cinco y media y a las cuatro y media de la mañana, como aquí sí lo hubo? Y tan pronto alguien le dijo a este señor algo, el señor que tenía su fusil lo guardó en su sitio. ¿Por qué no se hizo durante el día en toda Murcia ese servicio con su fusil en manos del señor agente? ¿Qué pasó? ¿Que la alerta se levantó hoy mismo? ¿Por qué no ha estado? ¿O ayer? ¿Por qué no? ¿Eso qué pasa? Ese día sí para amedrantar a los señores que pasan por aquí. Por aquí hay gente humilde, gente noble, gente como muchos como nos están oyendo. Y ahora hay gente que diga, que sea despartido que sea, que aquí sí quieren ver un muro y que venga el Corredor Mediterráneo a traer buenas mercancías y nos están vendiendo lo del AVE a costa del interés de unos pocos que tienen mucho dinero y que ya tienen el compromiso con los políticos con ellos para que por aquí pase el Corredor Mediterráneo. Y nos están vendiendo el AVE pero nos cuesta que venga por aquí el Corredor Mediterráneo que es el único interés. Y por eso, como son trenes de 700 y pico metros, lo que les interesa es que no haya ningún paso a nivel. No se puede tener un tráfico abierto y el paso a nivel cerrándolo cada dos por tres que venga un tren. Por eso es el único interés que tienen quitar el paso a nivel a costa de las personas que por aquí viven. Y que les afecta tanto a la parte norte de Murcia, de Espinardo para acá, como a la parte sur. En fin, más que os pido, venís para acá un ratito y veis el ambiente que hay aquí y pensad si realmente son terroristas o lo que queremos es una cosa imposible. Llevamos 150 años con un paso a nivel aquí. ¿Qué pasa si nos tiramos 10 años más pero haciendo las cosas bien hechas? Pensad un poco en ese detalle. Un saludo. Buenas noches. Muy bien, José Luis, como siempre, hablando claro, preciso y coherente. El señor agente, es que tengo que decirlo, el señor agente le dije, yo le invité, digo, el próximo día, digo, es importante que traigáis sus fusiles y que el próximo día traigáis tanquetas con el fin de amedrentar más a las personas. Y gracias a eso salimos a los medios exteriores de información que existe fuera de Murcia, porque en Murcia no se habló en nada de lo que aquí ocurrió y tampoco del 8 de marzo. Los heridos que estaban, esas personas heridas, yo pregunto, espero que se hayan recuperado ya esos señores agentes. De verdad, señor Bernabé, espero que se hayan recuperado, de verdad, por ello y por usted. Porque si no es así y no puede demostrar que hubo un parque de incidencias con algún policía, usted quizás esté diciendo mentiras a la sociedad murciana. Piensa en eso, señor Bernabé, que no me oirá, si yo no soy nadie aquí, yo soy un matado. Igual como usted, en el fondo es otro matado, a lo mejor, en algún aspecto de su vida. Un saludo. Muy bien, José Luis. Aquí, como sabes, como tú y todas las personas, tenéis vuestra cámara y vuestro micrófono. Siempre, eso siempre. La gente somos los medios. La gente somos los medios. Los medios de la gente para la gente. Ha parado la lluvia y aquí es que tampoco es que le tengamos especial cariño a los paraguas. Nos gusta tener las manos más libres. Nos gusta tener las manos más libres. Hacer ruido, exactamente. Y ya se están escuchando sonidos de pipas. Ojo, ojo al dato que ya se están escuchando sonidos de pipas. Cuidado. Las manos están quedando libres y la gente las está aprovechando para comer pipas. Ojo con el dato que como las pipas caigan al suelo de manera desafiante, multa que te crió. Ya sabéis que en el día 177, lo podéis ver en Periscope y también en YouTube, buscáis Cecilio Cea, ahí tenéis el día 167, se ve a Paco, conocido como Paco el carnicero. Básicamente por su trabajo, como comentaba y mostraba la sanción, la multa, en la que se mencionaba que Paco estaba comiendo pipas de manera desafiante. Porque las tiraba al suelo de manera desafiante y multa. Cuidado con comer pipas. Se ve que las pipas las carga el diablo. Cuidado con las pipas. Y aquí ya han quedado las manos libres de paraguas y a las pipas a desafiar. ¿Cómo es la gente de Murcia? ¿Cómo es la gente de Murcia? Aquí estamos, 189 días seguidos. Pues a las multas, cuidado, que si no las paga, con el resto de domiciliario. Saludos, Pepe. Esto hay que compartirlo, esto es histórico. Luego dirán que la gente no lucha. ¿Cómo que la gente no lucha? Claro que la gente sí lucha. Y yo insisto, nos tenemos que quitar un poquito de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza. De acuerdo que los medios no están mostrando nada de esto, pero cada vez más gente lo va viendo gracias a microgestos, a un retuit, a un tuit, a una respuesta en un tuit, a un me gusta. A veces tu te dice, tal persona ha hecho me gusta, un seguidor, o sea, alguien a quien tú sigues ha hecho me gusta a un tuit. Y la gente lo ve y dice, me estás diciendo que en Murcia lleva medio año seguido en la calle, seguido, ojo, seguido, llueve, truena, haga frío, sea noche buena. Aquí todas las noches han sido noches buenas, solo que una nada más, al día siguiente fue Navidad. Y aquí el portador de la plataforma de afectados por la hipoteca, ofició una misa de gallo y personas cristianas, católicas, ateas, agnósticas, la policía, fuese lo que fuese, todos asistieron. ¿Por qué? Pues porque era algo solidario y porque no se iba a detener la protesta porque fuese noche buena. No hay excusas. La noche vieja no hubo policía y todo fue perfecto, no fue nada malo, todo bien, hasta habían petardos por ahí, los zagales y las zagalas, estaban tirando petardos por las vías y ningún problema en torno a las vías, sin problema. Vamos, no se te ocurra a ti ahora echar un petardo por aquí, te aplican la ley antiterrorista, cuidado, vamos. Cuidado si haces una pompa con el chicle y explotas, la pompa esa, cuidado que te pueden aplicar, vamos, cosas más raras se han visto por estos lares. Así que mucho cuidado, ¿eh? Y aquí 189 días, más de medio año, más de seis meses seguidos, todos los días, en Reyes, el roscón de Reyes. ¿Eh? Nos comimos aquí en las vías, un buenísimo roscón. ¿Y fiestas de primavera? ¿Eh? ¿Qué me dices, Pepe? ¿Cómo estás aquí? ¿Y semana santa? ¿Y fiestas de primavera? ¿Cómo que sí? Yo ya dije antes de fin de año de montar aquí una peña para cuando llegase la fiesta de primavera. Y me lo tomasteis mucho a cachondeo. Fíjate. Un chiriquito vamos a montar. Una barraca, barraca de las vías. Mira, la barbacoa ya la tenemos puesta, está allá arriba. Ahí ya la tenemos puesta. La pasarela de la muerte. Los ingleses que se han venido de intercambio no se explican por qué hay tanta policía en las vías. No, no. Aquí la gente de fuera que ven cubando, ven incluso las manifestaciones. El otro día un chico alemán también cuando le dijeron, Enrique, le dijo, le preguntó, oye, ¿y tú esto qué es? No, están construyendo un muro. Es como Trump. Hostia, se quedó estupefacto el alemán. Claro, el tío dirá, en mi país hace 30 años tiramos un muro. Ya, ya, pues aquí lo estamos construyendo, ¿sabes? Aquí estamos a ver si para dentro de 30 años se tira el muro. Es así. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Luego dice, la marca España, la marca España. Que de España hay que defenderla, los colores, no sé cuánto. Mi marca España es que se parta una ciudad en dos. No una, otra. Porque ya está partida en dos Valladolid. Ya está partida en dos Granada. ¿Qué vamos a ir? Una a una. Pues Murcia ha dicho basta. Bueno, yo oye. Murcia ha dicho basta. Murcia ha dicho que no es Valladolid ni es Granada. Así que con Murcia se han equivocado. Con Murcia se han equivocado. Y mucha gente está ahora conociendo a Murcia. Murcia aquí somos muy testarudos. A veces no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Vamos, yo hablo por mí. Aquí se te mete una idea en la cabeza y para que se te quite. Y si encima esa idea es honesta, es justa, madre mía. Pues ya la hemos liado. Así que ya pueden poner más de 30.000, 40.000 euros. Me dijeron el otro día que van ya en multas, ya pueden poner más de 40.000, que la gente sigue en la calle. Ya puede traer sus fusiles la policía, que la gente va a seguir en la calle. Cuanto más represión, más heroísmo. Eso en Murcia se tiene claro. ¿Tú sabes lo que es tener tu huerta plantada y que después de todo lo que has luchado, venga una helada y se te lleve el fruto? Pues eso en Murcia ya lo sabemos. Y no por eso dejamos de cultivar. Y no por eso dejamos de cultivar. Se han equivocado con Murcia. Absolutamente. No se conocía lo que eran huertanos. Y es curioso porque puedes decir, bueno, pero vamos a ver, esos políticos, los corruptos, estamos hablando, los corruptos, son también murcianos. Sí, pero hay gente que no conoce su propia tierra. A las fiestas sí que van, eso ya te lo garantizo. Que tú montas aquí un festejo y te va el corrupto de turno a hacerse la foto. Eso están encantados. Eso sí. El catering y de lo que haga falta. En Granada no tenemos tren desde hace años, así es. Allí fue el 14 de enero, gente de Murcia, fue. Fuimos y está grabado, está retransmitido en directo, y está retransmitido hoy en directo la protesta, la protesta en la concentración por los más de mil días de que está en Granada sin tren, ¿eh? El 14 de enero, que allí Cuenca, el alcalde, un momento que me dijo que... Qué bueno, que... Que él era del barrio de La Chana. Como si, por ser del barrio de La Chana, ¿eh? Ya por eso fuese a hacer algo. Es como si... Y no lo estoy comparando con individuos. Con Bárcenas me dijera, ojo, que soy español, ¿y qué tiene que haber? ¿Eh? Cuenca. Lo que tienes que hacer es que Granada haya reconexión ya. Que Granada tenga trenes. Que se pueda ir a Granada en tren. Eso es lo que tienes que hacer. Para que no sea de Granada, es que el muro allí, y la vía vacía, esa de la vergüenza, y una pasarela también de la vergüenza, está entre los barrios de La Rosaleda y La Chana. Y el alcalde me decía que él era de La Chana. Es como si aquí el alcalde me dijera, ojo, que yo soy de Santiago Colomayor. Pues, coño, pues quita el muro. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pues lo mismo. Mensajito. Mensajito para... Cuando digo que la gente somos los medios, es eso. Porque podemos decir lo que nos dé la gana. Aquí no estamos obedeciendo a nadie. Aquí no estamos obedeciendo a nadie. A nadie corrupto, me refiero. Estamos obedeciendo a la gente honesta. A la gente luchadora. Que está aquí luchando. Cada noche. Cada día. 189 días. Y le estamos dando visibilidad. Porque ojos que no ven, gente que no siente. Y eso es lo que quieren. Que la gente no sienta. María, hasta mañana. Luego podrás ver esto en Periscope, en Facebook, en YouTube. Aquí no nos vamos a rendir. Esto lo vamos a mostrar siempre. Hay que compartirlo, ¿eh? Quitaos. Venga, José Enrique, gracias. Aquí hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza. Podéis pasar por el canal de YouTube. Suscribíos. Compartirlo. El día que queráis, lo dejáis. Y un día, pues, dejo de escribir de esto. O sea, de escribir, de comunicar. Pues, oye, os podéis desuscribir. Eso no es problema. Ni suscribirte te va a hacer mejor persona. Ni desuscribirte te va a hacer peor persona. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que quejarnos de que los medios no comparten y a nosotros darnos vergüenza, pues, entonces, significa que nos tenemos que quitar un poquito de vergüenza y compartir. Sí, porque hay personas, yo os aseguro que hay personas que se han enterado por un tuit y se han quedado asombradas. Y a partir de ahí han empezado a compartir. Y aquí se necesitan embajadores y embajadoras en todos los lugares. Gente que diga, oye, ¿tú sabías que en Murcia llevan seis meses a la calle todos los puñeteros días? ¿Tú sabías eso? Y eso decirlo a los compañeros de estudio, de trabajo, a los vecinos, a los familiares. Por internet, en la calle, de viva voz, porque merece la pena, porque es un ejemplo, es histórico, es historia viva esto. Y tú puedes ser partícipe de esto. Un pequeño gesto, un me gusta, un compartir. Ya no te digo nada, se lo hacen muchas veces. Hay personas que me dicen, bueno, Silvio, pero yo ya lo he hecho, ¿eh? Ya cada día entro y comparto. No, no, tú te imaginas que, o sea, la Coca-Cola dijera, ah, bueno, yo ya lo he hecho, ¿eh? Yo ya he puesto el anuncio en la radio y el anuncio en la tele por la mañana y ya está hecho. No, no, ellos están ahí todos los días, a todas horas, insistiendo. Entonces nosotros, lo mismo, tenemos que insistir. Mira, se nos conecta... Judy Torres. Pues, aquí estamos, 189 días seguidos en Murcia, en la calle. Mañana, en Antena 3, emiten un vídeo a las 12 y cuarto, más o menos, en Espejo Público, de la grabación del otro día, y entrevistarán de nuevo a Ana. Yo no me hago responsable, ¿eh?, de lo que cuenten. Aquí los medios somos la gente. La gente somos los medios, lo que cuenten otros, pues oye. Ahora, Ana, cuando habla, pues ya lo sabéis, es bien clara, bien contundente. Ana, la conocida como abuela de las vías. Ana Jiménez. Un abrazo desde Cartagena. Pues, otro abrazo para allá, ¿eh?, que... Cartagena también... Se ve afectada por, 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 por todo esto, por el corredor del Mediterráneo. Y Cartagena también sabe bastante de lo que es el maltrato político, ¿eh? Aquí no se salva a nadie. No es que diga, ah, es que me tienen manía. No, no, aquí es... El negocio es el negocio. El negocio es el negocio. Entre lo no y el dinero, lo segundo y lo primero. Lucy, mi comia estará... Ahí para todos apoyando. Lucía, desde el Llano de Brujas. Un fuerte abrazo, Lucía. Un fuerte abrazo. Y a tus padres, si recuerdo bien, Paqui y Juan. Y a David, y a Antonio, y a Belén. Un abrazo. Y a tu abuelo, que estarán por aquí. Hoy no lo he visto, a Pepe y a Charo. Pero bueno, estarán por aquí. Susana, saludo. Esto ya lo veis, esto es una gran familia. Han puesto un muro para separar a la gente, para marginarla. Y lo que han logrado es que la gente se una. Pero no solamente que se una, que se una y siga unida. O sea, han encontrado lo contrario de lo que pretendía. Los corruptos habrán pensado, vamos a dejarles que protegen ahí dos o tres días y ya se hartarán. Ya harán algo violento. Pues toma 189 días y lo que quede, corrupto. Y lo que quede, corrupto. Que aquí no nos escondemos. Porque al corrupto le llamamos corrupto. Y al honesto, honesto. Se dedique a lo que se dedique. Y el corrupto sabe quién es. Y cuando ve esto, dice, fíjate lo que me está diciendo. Corrupto. Sinvergüenza. Queda claro. Y aquí tenemos a la gente con vergüenza. Y que mira la pasarela y sienten vergüenza. Esa pasarela ahí arriba. Sienten vergüenza. Aquí no hay temor. Aquí lo único que hay es miedo. Miedo, pero el miedo. Hay que distinguir entre el miedo y el temor. El miedo es una emoción natural. Que te protege. Protege tu vida. Y aquí hay miedo a estar dañado. A dañarse por la pasarela. Pero el temor a los políticos corruptos, ninguno. No hay ánimo desde Cataluña. ¿Desde qué lugar de Cataluña? Porque muchas veces se dice Cataluña. Y puede ser, yo que sé. Puede ser Berga, que está allá arriba. En Barcelona. Que puede ser... Cornellá. O un barrio, ¿no? Hay mucha gente que se conecta desde San. A ver también si se anima la gente del meu barrio. Desde San Andreu. Que es el meu barrio de Barcelona. Porque quien nos parla es Murciá y también es Cataluña. ¿Quién nos parla? Porque soy de donde he nacido. Soy de donde he estado. Soy de donde estoy. Y soy, en parte, de donde estaré. Ánimo desde Girona. Pues eso, todos esos mensajes pueden parecer... Claro, pues tampoco pasa nada, ¿no? No, no, sí, sí. Porque luego aquí la gente está viendo esto. Está viendo en Murcia... Desde Poblanou. Cerquita de Poblanou estuve yo también allí viviendo. Frente al Molino. Allí en el paralelo. No. Poblanou es la playa. Poblasec. Poblasec. No, no. Poblenou es la parte de la playa. ¿Ves? Lo sigo confundiendo a veces. Ánimo desde Verga. ¿Pero lo dices de coña o es porque lo he mencionado yo ahora? A Verga. Que creo que es la última comarca... Bueno, comarca. La última población desde allá. ¿Volverías a Cataluña? Pues, por supuesto, que volvería. El problema de Cataluña ahora mismo, de Barcelona en concreto, es que está carísima. Está carísima. No se está hablando de cómo se está expulsando a la gente de los barrios. De eso no se está hablando. De que las personas ahora mismo han pasado a ser barrios de la gente de toda la vida, de toda la vida, a ser zonas turísticas. Seguro que es el típico que piensa que Cataluña no es España. Mira, yo particularmente me da igual cómo se llama el lugar donde vivo. Lo que me importa son las personas. Pero eso es mi manera, ¿sabes? Es muy peculiar. Es muy peculiar. ¿Vale? Murcia hace años era... Tenía dos provincias, Alpacete y Murcia. Se separaron. Y oye, y Murcia la gente sigue siendo mormaca. En Alpacete también. Y no hay cap problema. ¿Eh? Entonces, yo en ese sentido no tengo... Yo, ojo, yo. ¿Eh? Yo. Ahora que tú miras la historia y la historia te dice que las fronteras han ido variando continuamente. ¿Eh? No, no. Si no pasa nada. Hay que explicarse también. Y yo lo que no soy partidario es de guerras para que cambien las fronteras. Incluso una cosa son las fronteras y otra cosa es luego las fronteras culturales. Las fronteras aquí en Murcia, depende en qué zona vas. Por ejemplo, la parte norte de Murcia está muy influenciada por la mancha. Gastronómicamente, el lenguaje, las costumbres. Vas a la parte más de Habanilla, Fortuna, que es el noreste. Y allí la gastronomía y todo está muy influenciado por Alicante. Orihuela, que ya es Alicante, es prácticamente una población murciana. Es decir, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ahora, lo primer, la yen. Lo primero, la gente. Yo se lo tengo clarísimo. Clarísimo. Y en Barcelona se están produciendo muchas situaciones. Ya no hablo de la represión, ya no hablo de eso, que ya es terrible. Sino han pasado a un segundo plano los recortes en sanidad. Ha pasado a un segundo plano, a un segundo, tercer, cuarto y quinto plano. Que ahora mismo alquilar una vivienda en Barcelona, eso es una utopía. Eso es una utopía. O sea, es más fácil. Es más fácil continuar aquí en Murcia mil días más que alquilar una vivienda en condiciones en Barcelona. También en Madrid, también en otros sitios. Pero estamos hablando de que se está empobreciendo a la gente, se la está llevando a los pobres a la periferia, se está haciendo negocio con las ciudades, con la excusa de que el turismo levanta al país. Cuando dice que el turismo trae millones de euros a España. Vale, los trae. ¿A quién? La pregunta es, ¿a quién los trae? ¿A quién? Sabadell. Desde Sabadell. Oye, genial que digáis desde dónde, ¿eh? Genial que digáis desde dónde. ¿Cómo se llama la biblioteca de Sabadell? Que está ahí junto a la estación de tren. No recuerdo ahora mismo el nombre. Una genial biblioteca que está justo al lado de una estación de tren. Eso es, Lulu. Imposible. En Barcelona un alquiler de 800 euros. Así es. Y de eso no se habla. Eso no se habla. Cantabria no. Cantabria la tengo pendiente de ver. Cantabria, Asturias, el norte. Yo cuando veo verde, de hecho a los murcianos cuando vemos algo verde nos emocionamos. Mira, ahora estoy viendo corazóncicos verdes y ya me emociona porque aquí apenas hay verde. Es una cosa, esto es el desierto. Pero mira, si hay que predicar en el desierto la honestidad y la dignidad, se hace y lo estamos haciendo. Ah, pues, Francis, pues encantado, ¿eh? A ver si voy por aquellas zonas porque además es una de las cosas que es lamentable es como el desconocimiento que tenemos de nuestra propia tierra, ¿no? Como ni siquiera de la tierra en la que vivimos, ¿eh? Ni siquiera de la tierra en la que vivimos. Quiero decir, los de Murcia, Murcia. Los de Barcelona, Barcelona. Pues Barcelona, yo, mirad. Una cosa que llevo años diciendo en Barcelona es que Barcelona es como las Canarias de la península. Porque las temperaturas son más altas que las bajas, son más altas que las de Murcia y las altas son más bajas. Y yo como murciano allí me encuentro feliz porque aquí el calor es muy pegajoso, el frío es elor, se te mete dentro del cuerpo y es terrible. Y el tiempo que pasé allí, vamos, muchísimos años, ¿eh? Ojo. Y de hecho todavía no me he ido. Hay gente que me dice en Murcia, ¿por qué en Facebook sigues poniendo Barcelona? No lo he quitado nunca, ¿eh? Nunca he quitado que en Facebook es el lugar, Barcelona. Pone que vivo en Barcelona. No me he ido todavía de allí nunca. En Twitter no, en Twitter pone Barcelona y Murcia. Bueno, porque tampoco, digamos, me fui nunca de Murcia, ¿no? No te comas todas las galletas. Deja la mitad, ¿eh? De aquí mi hermano comiendo galletas, deja la mitad para luego para la casa. Madre mía, qué bien lo cuida. El lugar de residencia, Benfet, bien hecho. No sé a quién se refiere lo de Benfet, bien hecho, pero... Estaba aquí que mi hermano le dan bocadillos, le dan galletas, le dan dulces, le dan todo. Yo nunca hice que no, ¿sabes? Aquí la solidaridad murciana, la hospitalidad es tremenda. A mí se ve cuando venga, tienes casa en Sants. También un barrio de lo más bonito. Y no lo conozco tanto, ¿eh? Charo, antes aquí estaba tu nieta, Lucy. No sé si seguirá por aquí. Que te estaba yo preguntando, digo, no veo a Charo. ¿Dónde estará? En francés, sí, es parecido al catalán, correcto. Hacho, ¿estáis ahí ahora? Sí, sí, aquí no paramos, ¿eh? Aquí, antes estaba lloviendo, ahora no. Y ya la gente a la que deja de llover comienzan a comer pipas. Ya sabéis que en Murcia las pipas te pueden multar por ello. Aquí, cuidado, comes pipas, que luego dice que te estás comiendo de manera desafiante. ¿Dónde vives? De Barcelona. Ya no sé esa pregunta hacia quién va. Hoy es el santo de Pepe. A Jesús en las vías la llenden bien, Sergio, correcto, correcto. Acabo de venir de la concentración de Sants por los presos políticos. Eso también es tremendo. Hoy no cantáis, no, Sandra, hoy no estamos cantando. Venga, José, Mavi, Pepe, hasta mañana, fin de más, hasta mañana. Cada lunes. Del tema de Barcelona, ¿sabéis qué pasa? Que a mí me duele, por muchos motivos. Y me gustaría el informarme con más detalle, ¿no? En Verga, la casa, verde, sí, sí, no, la zona de Verga es muy bonita. Por allí hay un pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? Un poquito más arriba, Guardiola. Hay un pueblo por ahí, un poquito más arriba de Verga, que se llama Guardiola y algo más, por ahí. He estado por aquella zona. Que está muy bien. Y no me acuerdo el nombre ahora mismo cómo es. A ver si alguien lo dice. Guardiola de Verga, claro, de Verga, de la comarca. Así es, Guardiola de Verga. Pues ya toda esa zona norte, bueno, allí en una ocasión vi, llovió, ¿eh? Estaba un poquito más arriba, en una población más arriba, y llovió en verano, en el momento de la lluvia de estrellas de las Perseidas, y vi 200 estrellas, 213 meteoros, estrellas fugaces, ¿eh? Bueno, Dadimar, bienvenido, 189 días seguidos de protestas en Murcia, 189. Si no te has enterado, hay que compartirlo, porque esto es así, ¿eh? Sí, sí, esto hay que compartirlo. Ayer hice Marta y comió allí, en Verga. ¿O dónde? Fantástico, hice. No, aquella zona preciosa, ¿eh? Ahí, además, es curioso, porque es, creo recordar que es por donde nace el río Llobregat, y yo, pues claro, lo había visto más hospitalet de Llobregat, ¿no?, que está ahí al lado de Barcelona. Pero ver la zona donde nace el río estuvo, no sé, fue muy bonito, ¿no?, seguir el transcurso del río. Pues aquí estamos en Murcia, estamos, ya podéis ver, la policía, como todos los días, ya grupos de vecinos que ya, pues bueno, se van retirando, porque hace mucho elor, ¿eh? En Murcia no es que haga frío, en Murcia es que lo que hace es elor. Frío no, hace elor. Fin de mar, Maricarme. Hasta mañana. Y esto, pues comienza todos los días a partir de las ocho. A partir de las ocho ya se vienen para acá la gente. Espera, ¿puedes abrir la botella? Que mi mano con los guantes estaba reventando la botella. Guarda la galleta. Madre mía, todas las cosas que hay que dar por aquí. Sí, sí, para que vea ahora. Que la estaba abriendo con los guantes y la iba a reventar. La iba a reventar. Pues esto decía que es a partir de las ocho de la tarde, ¿eh? Ya es bastante tarde. Es bastante tarde y ya, pues, evidentemente queda menos gente. Venga, hasta mañana. Y la gente ya se está marchando. Venga, hasta mañana. Vamos. Llueve o truene. Nos vemos los días, todos los días. Todos los días. Todos los días, en las vías. Bueno, yo aquí estoy mostrando la realidad, ¿eh? Cuando hay mucha gente, pues mucha gente. Cuando hay menos, pues menos. Pero cuyón, que son, perdón, son 189 días, ¿eh? Están así de las protestas unidos las fuerzas de valentía y heroísmo. ¿Eh? Con el chocolate. Si yo lo último que le he visto comer... Le he visto comer bocadillo, luego galletas, y ahora me dice que ha comido chocolate. Eso no lo he visto yo. Solidaridad con los pueblos que luchan. ¿Y eso es para reponer fuerza? De momento no. Cataluña a Murcia. Claro que sí. Vamos a esperar un poquico, porque los murcianos y las murcianas nunca se rinden. Nunca se rinden. ¿Hijo? La gente somos los medios. Ahí estamos. Y lo estamos transmitiendo en directo. Y además aquí se está conectando bastante gente de Cataluña. Y de Barcelona, claro, siempre. Pero esto es desde octubre, siempre. Sí, que lo que más se conecta que ves tú son de Cataluña. Bueno, hay gente también de... Hay gente también incluso de fuera de España, pero... Sí, pero... Pero sí. Siempre lo que te quiero decir. Hace tiempo... Sí, sí. Siempre. Un beso es Petons. Y un besico, que me gusta más, Petonets. Petonets. Ah, pues dilo, 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 que se te vea. No, 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 que yo no sé hablar. Que estoy aprendiendo. Pues si yo cuando estoy en Murcia... Si yo en Murcia parlo catalán con la boca llena. No es ahora por esto. Se lo yo diciendo... Yo en Murcia, yo en Murcia. Y a un arriesgo de que se ofenda, cuando parlo la mica catalá que sé, parezco mallorquín. Porque los mallorquines son como los catalanes murcianos. ¿Sabes? Hablan así con la boca llena. Pero el otro día se me trababa la lengua y dice, parece que estás hablando catalán. Ah, te refieres a esto, a los que están aquí detrás. A los que están aquí. Mira, Molpetonets nos envía Marta desde... ¿Desde dónde, Marta? ¿Desde dónde? A ver. Claro, no, no. Así... Pero, escúchame, ¿cuándo me vas a enseñar catalán? Pues yo... ¿Hay otro que quiere aprender catalán? A ver si vas a tener que poner una academia ahora de idioma y todo. Pues fíjate, mira, yo cuando estaba en Barcelona, como me pasaba el día enseñando, ¿no? Dando cursos, y ahí había gente, pues de todas partes, pues todos los cursos los daba en castellano. Y cuando me hablaba alguien en catalán, pues en alguna conversación del centro de formación o amigo, enseguida me decía, ay, perdona, que entonces me hablaba en castellano. Y yo, hostias, perdona, no, si estoy ahí un poco atento a ver si pillo algo, ¿sabes? Claro, porque ya enseguida tú puedes tener siete personas que sean catalanoparlantes y una habla castellano y por lo general, pues hablan castellano para que todo el mundo se entienda, ¿no? Pero claro, yo estaba ahí y digo, no, no, si yo ya cuando eso ya preguntaré yo, ¿y esto qué es? Entonces cuando preguntaba me decía, ay, perdona, no, no, perdona, no, si yo quiero aprender. Entonces no he aprendido tanto como a mí me gustaría. Pero ojo, Bonafuente también hizo mucho, ¿eh? Porque eso de estar viendo una otra cosa, que creo que es así el programa que tenía los martes en la TV3. Bueno, yo veía... Andréu. Sí, creo que era una otra cosa, creo que se llamaba, ¿eh? Que me corrijan aquí. Creo que eran los martes incluso. Y hostia, eso de estar escuchando ahí el chiste, ¿no? Y que la gente se ría y decir, mierda, no lo he entendido. No mentiras de nada. Hostia, qué rabia da eso, ¿sabes? Claro, claro. Y dice, tiene que ser gracioso porque... Pero nada, y ahí poco a poco aprendí que tala. Una mezcla. Aprendí que tala. Una mezcla de Murcia. Bienvenido, bienvenido Miguel, 189 días seguidos en Murcia de protestas. Ya la gente se está marchando, ¿eh? La gente ya... Que esto comienza a partir de las 8 y hace el or. Frío es poco. Ha llovido un poco. Ha llovido. Sí, se nota frío. Ha llovido. Sí, sí, sí. Están las ventoleras que el otro... Es que el sábado me fui yo andando. 189 días seguidos, la gente a la calle en Murcia, ¿eh? Esto hay que compartirlo, Miguel. Que hay personas también que esto lo descubren por primera vez. Y esto hay que compartirlo. Una y otra vez. Bueno, Cecilio, yo creo que voy a ir... Como no te va a llevar nadie. ¿Qué? Ya ir a por el coche y ahora te aviso. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Venga. No, no, no. Este no se lo lleva uno todavía. Aquí hay que cerrar las vías. Hay que cerrarlas. Si siempre las cierras. Siempre, casi siempre. ¿Tú llevas las llaves? ¿Eh? Yo llevo... De honor, de honor. De honor. Si tú llevas las llaves, como dicen ahí en Cataluña, ¿no? Tranca la porta. Y plega, ¿no? De plega y agua. El 7 de abril estamos con vosotros. Mucha fuerza. Sí, sí, aquí os esperé. Marta, Marta. Petón, Cecilio, buenas noches. Lulú. Sí, pero bueno, alguna gratitud también. Molte petón y molte gracias. Sí, sí, allí... Para mí, mira, para mí esto, para mí esto es especial porque el conectar de alguna manera... Conectar, mira, se ríe lo de tanca la puerta y plega. Conectar de alguna manera durante estos meses mis dos principales tierras, mis dos principales gentes, para mí esto es... Sí, luego soy una parte también, tengo más parte también de La Rioja, muy buena gente. Cuidado, ¿eh? La Rioja, y muy buena gente. Muy buena gente, muy buen vino. Y se come muy bien, ¿eh? Se come también muy bien. En Vilafranca, cada día salido para reclamar Vilafranca del PND. Salimos para reclamar y ahí ya no lo he leído más, ¿eh? No he podido leer. Musi, me lo puedo decir, Vilafranca también. Vilafranca. Sí. Vilafranca, sí, está un poquito más abajo de... De... De Sitches, va bajando de Barcelona a Sitches y luego enseguida está Vilafranca. Es muy conocido por los castelleros. Tanca la puerta y puerta la clau. Tanca la puerta y puerta la clau. Cuidado que me voy a quedar con estas expresiones, ¿eh? Que aquí estoy trayendo, estoy importando... Tienen que acabar diciendo de un y dos. De un y dos es una de las expresiones que tienen que acabar diciendo. Que aquí mucho ha hecho pijo, pero de un y dos hay que decirlo. A ellos le enseñamos pico esquina y esas cosas. No, no, lo de pico esquina, lo que pasa es que allí, si van por el example, no le va a funcionar mucho. Porque hay muchos chaflanes. Pero el pico esquina es fundamental, ¿eh? ¿Son dos picos esquinas? Eh, dos picos esquinas, puede ser, puede ser, Antonio, puede ser. Antonio está rápido ahí. Claro. Aquí en Murcia, aquí en Murcia cuando te quedas en un sitio, dices, oye, ¿dónde quedamos? Porque quedamos en el pico esquina. Y el pico esquina es porque, claro, en la esquina puede haber, puede haber un bar, otro bar y otro bar, por ejemplo, ¿no? Y en el pico de la esquina hay un bar o hay una casa ahí, ¿no? Pero eso es el pico esquina. Es que es fundamental aprender eso. De un y dos, de un y dos, así, así. Te digo, como dicen algunos... Cago un to... De un y dos. De un y dos. De un y dos. ¿Eh? A pijo sacado. Que yo he oído eso de un catalán. A pijo sacado. No, es que además es que pasa que el panocho, el panocho es un dialecto que proviene del aragones catalán, y cuando llama primer, no sé qué, y todas esas cosas, ¿no? Y entonces tenemos palabras similares. Tenemos palabras similares. Charrar, por ejemplo. Leja. Aquí decimos mucho la leja del frigorífico, ¿no? O pon esto en la leja. En catalán es leisa. O sea, es que es muy parecido. Te vas, pero para volver. Para volver mañana. Voy a contar un chiste, pero solo los murcianos lo entienden. Pero para que los catalanes se vayan acostumbrando a los chistes murcianos. Bueno, a ver. Espera, espera. Primero... En esta retransmisión donde nos hacemos responsable del humor o no humor que tenga aquí nuestro compañero Carlos. Para los efectos, ¿será murciano o no? Dependiendo del resultado. Vamos, Carlos. O si no, seré de la unión, que también era igual de gracioso. ¿Cómo se dice, Cecilio? ¿Cómo se dice en murciano? Lleva cuidado a los niños en las vías que puede ser que te detenga la policía. No sé. ¡Acho, acho, 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 acho. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cómo se dice en murciano? ¿Ves lo que te decía que la policía te iba a detener? ¿Igual te ves? No, se dice ¡Acho! 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 cómo utilicemos. Esa parte ya no lo sabía. Depende cómo utilicemos el hacho, la entonación. No, no, totalmente. Que digo yo, por ejemplo, no he dicho hacho en vida, pero pijo si lo digo. Claro, lo de hacho, sí que... Hacho viene, yo no sé, de muchacho, chacho, hacho, y así nos hemos quedado. Y hacho va todo, hacho va todo. ¿Te están robando la moto, por ejemplo? ¡Hacho, hacho, hacho! Exactamente. Dependiendo del hacho, cuántas veces lo dices, la entonación, el volumen, si va encrechendo, decrechendo, dependiendo ya de unas cosas, ya es más peligroso. Chacho no, chacho no. Chacho también se puede decir, pero... También, pero más el chache, ¿no? Es como decir... Chacho no lo diga. Chacho no. Chacho es... Eso en otro lado. Acaba de decirlo una vez. Pues aquí seguimos. Estos son 189 días seguidos de protestas. Ya la gente que queda, a ver, comprende, o sea, no queda ya mucha gente. Esto es a las 8, ¿eh? Y aquí estamos, pasando frío, pasando lo que haga falta, para que tú, que estás ahí, lo sepas que esto está pasando. Que son 189 días seguidos. Más de medio año, más de 6 meses, todos los días. ¿Para eso se está ofreciendo también? ¿También? Venga. Lo que tú no digas. No, no, yo... Con vulguis. Aquí... Sin problema. La policía ya parece que se marcha, pero vete a saber, porque el otro día se quedaron muchísimos policías y era porque quería... Venga, vamos a apartarnos, porque pasarán por aquí. Quería luego vigilar la obra. Guardabarreras, lo están llamando por aquí, guardabarreras, guardapasarelas, guardaobras. Así es como están llamando a la policía. Pero, ojo, no por ello, sino porque era la voz que están haciendo. Aquí el problema está en los corruptos que los mandan a hacer estas tareas. Incluso que cuando llueve no le ponen paraguas. Cuando llueve no le ponen paraguas. Yo te digo una cosa, yo no le guardo rencor a alguno, ¿eh? O sea... A ver, cuando... Cuando era la época de la burbuja inmobiliaria, no había mucha gente que estaba vendiendo pisos y estafando, vendiendo pisos con un sobreprecio y estafando. Y cuando les decía tú trabajas para estar inmobiliaria, no sé qué, decía no, no, yo soy el mensajero, eso es un mandado, yo... Ah, pues en todas las... En los sectores hay gente que a veces obedece con tal de no perder privilegios. Es que tenemos que ser capaces de decir oye, en mi trabajo en mi trabajo me obligan a hacer tareas que no son dignas, lo dejo. Lo dejo. Renuncio. Es difícil, lo sé, es indignante que las personas más honestas tengan que dejar de trabajar en aquello que más les gusta. Aquí tenemos el fracaso de Antonio en directo que quiere cruzar y le está bajando la barrera. Le están haciendo boicot. Esperemos, no está retransmitiendo que cruza en rojo, esperemos. No, no, Antonio, él no sabe nada de todo esto, pero se está quedando allí tranquilamente cruzando en rojo. Ojo, que eso hubiera sido en directo grabar. Avisanos ahora. Venga. Venga, os aviso. Nada, me queda poco. Piolines, sí, vámonos, es que lo de Barcelona, lo de Barcelona, a mí cuando me dicen qué me parece, yo siento dolor. Siento dolor. Además, recuerdo perfectamente, sobre todo, recuerdo la época en 2012 de cuando la tancada del Clínic del hospital de San Pau, toda la movilización que hubo allí, tancada. Me refiero a cuando hubo encierros del personal sanitario en los hospitales porque se quejaban de los recortes, ¿sabes? De los crespones negros que llevaban en la Ciudad de la Justicia en Hospitales de Llobregat, los funcionarios de justicia, por los recortes en justicia también. Recuerdo también las protestas del Valebrón, del hospital de Valebrón. Es que no se me va a olvidar nada de aquello. Es que no se me va a olvidar. Y mientras tanto, recuerdo también, recuerdo cuando adelantaron las elecciones dos años para distraer la atención de todo, de todo lo que allí estaba pasando. Estaba pasando. O sea, es terrible. Y Barcelona, yo os digo, es un lugar impresionante para vivir, multicultural, un clima increíble. y están expulsando a la gente, a la gente la están expulsando, a los pobres, a vivir en la periferia. Igual que en Madrid la gente se está yendo de nuevo a vivir, a Valdebebas, a Seseña, a aquello que era una población fantasma, aquella construida por el Cocero. Y los núcleos urbanos se están convirtiendo en zonas turísticas. Y es una pena. Es una pena. Y de eso no se está hablando. De eso no se está hablando. Mientras tanto, nos distrae. Incluso son capaces de meter en prisión a gente, a políticos, con tal de detener a todo un pueblo distraído, indignado. Porque, claro, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es que te tienes que indignar si te hacen eso. O sea, tú ves a gente que roba y que ya no es que robe mil euros, sino que espolia. que luego eso acaban recostando derechos en las escuelas, en los colegios, en bienestar, el euro por receta. ¿Os acordáis del euro por receta? El euro por receta que fue tanto en Madrid como en Cataluña. Y luego lo declararon ilegal. Pues yo sí que lo recuerdo. que había gente que dejaba de comprar los medicamentos. Sobre todo personas mayores. A Jen Grant. Fíjate más. Yo estoy enfocando a la dignidad. Estáis enfocando a la dignidad. Quien pase por delante de la dignidad sale fotografiada. Aquí... Algunos serán transparentes, ¿no? Como los vampiros que se reflejarán en el espejo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Los corruptos son transparentes. Pasan por aquí y no los vemos. Pregunta ahí ¿cuánto han votado a Mariano? Pues mira, aquí mucha gente ha votado a Mariano, ¿eh? Sí, de guapo así, ¿eh? También. Y de hecho son las personas que te dicen yo soy el primero que puedo salir y debo salir a la calle para exigirles que cumplan con lo que me dijeron. Sí, sí. Aquí hay gente que ha votado. Aquí hay gente que ha votado a todo. Porque además aquí no criminalizamos a nadie. Aquí todos tienen derecho... Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Todos tenemos derecho a votar a quien creamos que nos represente. O sea, aquí no se criminaliza a nadie. Así que eso no... ¿Qué? Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos a ir despidiendo. Aquí tenemos la pasarela esta horrorosa que no sabemos si es la pasarela de la muerte o la pasarela de los peligros. Dan náuseas verla. ¿Es correcto? Pues aquí pasa que hay gente que te dice pues... que se ha votado a este te lo mereces. Pues no tiene nada que ver. A ver, que te engañe. Esto es como si vas a una entrevista de trabajo te dicen lo que tienes que hacer y luego resulta que es mentira y te engaña. Y ya, pues te lo mereces por haber aceptado. Pues no, oiga. ¿Cuántos millones se van a gastar en armamento? Pues ese es el tema también. Ese es el asunto. Aquí, en este momento, está gobernando el Partido Popular en lo que es el Ayuntamiento y la comunidad. Diría que también, ¿eh? Fíjate que a veces también tengo ahí lapsos. Se me olvida. Con el apoyo de Ciudadanos. Ciudadanos aquí suele decir una cosa y hacer otra. Bueno. Aquí y en todos sitios, ¿no? Pero bueno. Y a veces cuando hago comentarios así me dice pues haces comentarios así es porque tú eres de otro partido. No, no, oiga. Es que yo partido que haga. Lo que haga, pues yo lo digo. Yo cuando llegan las elecciones me informo y voto pues lo que considere. Y hasta entonces pues ya verán lo que voto. Y si no, pues voto en blanco. Si no, hay nadie que me represente. Que aquí parece que porque critiques a uno cuyón. Ha habido veces que estaba en Murcia cuando venía aquí de vacaciones que vivía en Barcelona y porque hacía crítica de Murcia me decían tú es que ya eres un catalán. Algunos, pocos. ¿Sabes? Pero bueno. Gente tonta estúpida y en todas partes. O gente buena. Gente buena que dice estupideces. Yo digo estupideces también. Eso me hace humano. Y eran muchas veces amigos muy buena gente pero que oye pues teníamos momentos de estupideces. Y luego otra vez me iba a Cataluña a Barcelona y hacía autocrítica de allí y algunas personas algunas también y amistades me decían tú es que eres de Murcia y esto no lo entiendes. ¿Qué me estás contando? Tendrá que ver una cosa con la otra. ¿Sabes? Y entonces yo he pasado muchos años para algunas personas siendo catalán en Murcia y un murciano en Cataluña. Estuvo una tontería más grande. Como si no se pudiera hacer autocrítica. Pues claro se puede y se debe hacer. Y cuando quieres a alguien le dices lo que debe mejorar. Porque tienes confianza y se lo dices. Ahora cuando no lo quieres pues te importa un bledo. Alguien que pase por la calle y que tú no le tengas aprecio le vas a decir tú oye mira pues esto lo puede mejorar. Pues no. Pero a lo mejor luego a tu hijo o a tu hija pues se lo comentas. ¿No? Pues que es así. ¿Por qué? Pues que le quiere y le tiene más aprecio. Entonces eso es así. Pues nos vamos a despedir. Aquí ya esta imagen ya icónica muchas veces la hemos visto Soterra y miento. Soterra lo que pide la gente y miento lo que hace el gobierno. Aquí bueno podéis ver Sergio que desde Costa Rica ojo lleva desde el 13 de octubre Sergio enganchado aquí. Que además Sergio ¿Cuántas veces te habré dicho que te voy a enviar las letras de los Piaquingos y no te lo envío todavía? Qué vergüenza. La tengo en casa ¿eh? Hay preparado el paquete para ir al servicio postal a correo para enviártelo. Madre mía. Pero es que voy absorbido con todo esto. Es que me supera. Me supera y te lo tengo que enviar ¿eh? Aunque sea urgente. Lo tengo ahí en casa. Porque tú aquí eres nuestro Piaquingos también cantando las canciones. Saludos desde el Marisme. Comarca por cierto es preferible un voto nulo que un voto en blanco. Bueno es preferible un voto en blanco pero hoy no te lo voy a a discutir eso. ¿Eh? Voto nulo es como no ir a votar. Te lo digo en serio. Es preferible un voto en blanco. Pero otro día otro día puedo explicar el tema ese. Otro día lo puedo explicar. Pero esto digo que estoy seguro porque durante un tiempo me dediqué concisudamente a leer bien la ley electoral investigarlo yo cuando llegué a las elecciones tengo mi hoja de cálculo y conforme veo los votos pongo también los numericos y hago el escrutinio con el método de ON aplicado y todo. Es decir que no es que diga voy a hacer aquí un comentario no sé un comentario así de cuñado que dicen a veces ¿no? Que yo también digo este pues pobre con los cuñados ¿no? Antes era la suegra luego con los cuñados comentario así absurdo no lo tengo ya bien pensado como se vota como se hizo y os digo es más recomendable un voto en blanco pero bueno otro día podemos comentarlo incluso a veces no pero eso también os puedo decir por qué que tengo testimonio de gente que que ha dicho que no podía votar en el blanco por represalia si os contara tiempo al tiempo bueno nos vemos comparte comparte porque Murcia no se parte y a quién votar porque no hay ninguno bueno es complicado pero al final lo que hay que hacer es como hacen aquí los murcianos salir a la calle salir a la calle o sea es que eso de eso de votar y decir bueno la democracia es cuatro baños y ya está no 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 hay que decirles que cumplan que cumplan nos vemos mañana porque esto va a seguir mañana son 190 días esto hay que compartirlo hagamos lo que los medios no hacen vamos a compartirlo varias veces mira está en youtube está en facebook ahora mismo me voy para casa y luego voy a subir el vídeo a facebook por si la cuenta de Perisco se borra porque ya hemos sufrido aquí censura y también estará disponible en youtube o sea el esfuerzo no es que digas ahora me voy a casa y ala a dormir no hay veces que estoy he dicho una porquería y tardo y lo publico al día siguiente pero ya los últimos vídeos los estamos subiendo a youtube podéis buscar cecilio sean y verás el canal vale y ojo que aquí hay mucha gente que está esforzándose en que esto sea visible no soy solamente yo porque la gente somos los medios ahora mismo Dani por ejemplo está ahí transmitiendo que está ahí comentando retransmite comparte todo difunde entonces cecilio sean el día que quiera te quitas te suscribes y ya está no hay problema simplemente es para estamos viviendo el presente y el presente es que los medios lo están silenciando todo esto pues nosotros somos los medios y nosotros tenemos que compartir y ya está y nos quitamos de complejo y que luego sean los medios los que nos mencionan que ahora los medios al principio se quejaban de los blogs y ahora cada cual pierde el trasero por tener un blog periodistas pues en mi blog he dicho no sé qué estar en las tertulias pues como he dicho esta mañana en mi blog a mí que me importa lo que has dicho tú en tu blog si me importase pues ya me suscribo al RSS al feed y lo veo o a tu perfil de Twitter o a lo que sea lo he dicho en mi libro lo he dicho en mi libro y ahora en el blog y al principio cuando eran los blogs decían no que un blog lo puede leer cualquiera y cualquiera la gente sabe lo que dice es mejor la prensa escrita ¿os acordáis de aquella época? luego criticaban YouTube decían que los vídeos que eso no nos podemos fiar de lo que diga en internet y ahora los programas están llenos de vídeos gratuitos de YouTube que ojo cuando van a citar dicen fuente YouTube no te lo pierdas eso es como si yo que soy murciano envío una foto y dicen fuente Murcia ¿pero qué me estás contando? menciona el canal de YouTube menciona el perfil de Twitter y no que ahora a la gente también le enviamos la foto para el tiempo hace este tiempo en Murcia o le enviamos la crónica todo ahí gratuito y si no ya se encarga la gente de robar fotografías de robar imágenes y luego un montón de fotógrafos sobre todo de más de 40 45, 50 años que no tienen trabajo porque puñetas hacen bien el trabajo quieren cobrar justamente y no le quieren dar el dinero y cuando hacen fotografías se las roban robar robar me refiero cuando lo hacen a posta ¿sabes? una persona a lo mejor por ingenuidad por lo que sea puede utilizar una fotografía luego le advierten ah hostia pues discúlpame mira lo quito no no y hablamos de los medios ¿eh? hombre están durmiendo están durmiendo está aquí la gente retransmitiendo está aquí la gente haciendo fotografías y luego al día siguiente a lo mejor va a poner exclusiva anoche en las vías hubo tal acción eso el día que lo mencionan porque de los 190 días casi casi nunca exclusiva es que tú has estado aquí anoche ¿qué me estás contando? aquí está la gente y la gente está informando y compartiendo y difundiendo porque la gente somos los medios la gente somos los medios les guste o les disguste y aquí hay periodistas que ya quisieran tener la audiencia que tiene muchísimos youtubers por poner un ejemplo ¿eh? y se creen que ya pues les tienes que rendir pleitesía pleitesía que estamos en el siglo XIX ¿eh? por favor ahora en despleitesía a ti porque ya en aquella época no habría que hacerlo ahora menos todavía somos los medios pues oye comparte porque Murcia no se parte comparte Murcia no se parte ¿eh? esto es histórico esto es histórico y tú que estás ahí cada corazón de eso es historia cada compartir en Facebook en Twitter cada RT eso es historia y es dar apoyo el cariño de momento no tiene impuestos vamos a utilizarlo ¿vale? por ahora no nos ponen problemas porque nos besemos nos abracemos nos apoyemos bueno apoyarse sí fijaos ahora viene un montón de gente de Cataluña y están ya aquí criminalizando a la gente por ser de Cataluña esto es tontería más grande como si las buenas personas estuvieran no sé hay un país que es país país buenas personas y luego otro país que es país de desgraciados ¿no? ¿qué me estás contando? gente buena gente mala hay gente buena que hace cosas malas hay gente mala que hace cosas buenas hay gente buena que hace cosas estúpidas hay de todo en todas partes estos estornudos son de mi hermano es que nos tenemos que ir es que hace frío hace mucho frío mucho elor y nos vamos ya para casa pero yo quiero insistir puñetas 189 días comparte comparte que Murcia no se parte fins de más hasta mañana hasta mañana una 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 fin fin de más fin de más